hola cómo les va desde este maravilloso lugar en la quebrada de las señoritas comenzamos nuestro recorrido por Ukiah y todo el norte de Jujuy. ¡No se lo pierdan! Antes de mostrarte este espectáculo natural de Ukiah, vamos a ir a conocer el pueblo de Santa Catalina. Ubicado en La Puna, a unos 3.700 metros de altura, bien al norte de nuestra provincia. Desde La Ikiah, por la ruta provincial número 5, llegamos al histórico pueblo. ¡Gracias! 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 Allí nos espera un recorrido por la antigua iglesia del siglo XVII, con arte de la imaginería colonial, ubicada frente a la plaza principal. Para saber más de la historia, qué mejor que la palabra de una referente de Santa Catalina. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con María Esther Farfán en Santa Catalina, en este pueblo que es muy pequeño, en plena Puna Fugenia, y en esta iglesia que tiene muchos, muchos años. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto de que ustedes estén visitando mi pueblo, y muy en particular visitando este templo. Cuéntenos un poco la historia de este templo. No tenemos todavía datos exactos, pero hay un libro que data de 1752. En ese libro hace una referencia. Dice que el primer libro tenía tapas de cuero. Como estaba medio desprotegido, vinieron los perros y lo destrozaron. Ese es lo que dice el primer libro como introducción, como les repito, de 1752. Entonces, se calcula que este templo y también el pueblo, por supuesto, data más o menos de 1650 en adelante. Esa sería la fecha más o menos exacta del templo y del pueblo. Y me contaba recién lo del campanario. Bueno, en la estructura de este templo no tenía, como es lo que estamos viendo en este momento, que tiene la torre alta. Estaba a un costado, a la entrada, a la mano derecha. Entonces, como ya había una pequeña calle, era muy estrecha para que pasaran varias personas. Se resolvió levantar esa torre y colocarla como la que conocemos ahora. Al lado izquierdo, comenzaba la puerta del cementerio. Porque cada templo, como ustedes saben históricamente, la fundación era así. Un templo, un cementerio, un cabildo. Y eso es lo que tenía este pueblo. Pero con el correr de los años, se derrumbó el cabildo. Pero el cementerio, si bien es cierto que en este momento, o mejor dicho, de hace varios años, ya no se lo tiene como cementerio, sino simplemente como un terreno desocupado al lado del templo. Y tiene un nombre muy especial en Quichua, que se llama Alma Huasi. Traducido quiere decir Casa de las Almas. Eso es más o menos el relato del templo. Gracias. 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 Los visitantes, cuando vienen, hacen una visita guiada. ¿Qué más les puede contar usted de la historia de esta iglesia? Bueno, la historia de este templo, les puedo decir, que como ustedes ven, están con mosaicos antiguos, pero en su origen tenían ladrillones. El techo era de paja y tierra. Ahora es de chapas de zinc. Pero esto data más o menos, este cambio data más o menos de 1910 a 1912 aproximadamente. Y quién lo hizo fue un sacerdote que descansa acá, ya lo vamos a ver a dónde está, se llamaba Vicente Cardillo. Él hizo el cambio del techo de paja a chapa, a zinc, y el piso de ladrillones en mosaico. Ahora les cuento. Las chapas en aquel tiempo, los que no había tantos vehículos como hay ahora, entonces los devotos de las diversas advocaciones de los santos, de la Santísima Virgen, se ofrecieron para ir hasta la quiaca y lo trajeron a las chapas en sus espaldas. Y utilizaron un camino de herradura que todavía existe, que está al frente de este pueblo. Entonces, hay un relato bastante, digamos, llamativo, que cuando la gente dijo, ya están llegando las chapas, apareció en el cerro del frente donde está la Cruz Blanca, la gente que venía como con alas porque traía las chapas sobre las espaldas. Entonces la gente, algunos rezaban, otros lloraban de emoción y otros aplaudían. No era mucha la población, por supuesto, como lo que es ahora tampoco. Eso es más o menos cómo trajeron los devotos las chapas para el cambio del templo. Y hablando de la población, ¿usted nació acá en este pueblo? Yo nací, sí, yo nací en este pueblo. El 12 de junio de 1930, en el 2020, cumplí mis 90 años, gracias a Dios. Y se la ve muy bien. Puede ser. Está muy bien, está inclusive abocada a lo que es el cuidado de la iglesia. Bueno, sabe toda la historia, ¿no?, de este lugar. Bueno, le cuento por qué. Porque no solamente yo soy docente, solamente yo vivo. Aquí hubieron muchísimas personas que han vivido. Porque yo me crié desde los 11 años hasta los 20 años en el Colegio Santa Rosa de Viterbo de Salta, internada. Entonces, eso fue mi formación cristiana. Cuando me recibí, empecé a trabajar en esta escuela, cumpliendo lo que las hermanas nos enseñaron. Que la escuela era un templo y la docencia un apostolado. Así que desde el primer día que empecé a trabajar, lo hice simultáneamente en la escuela y en este templo. Pero para poder cuidar, para poder escuchar lo que decían los sacerdotes, yo me tenía que saber cuál era esa historia del pueblo. Cómo fueron los primeros habitantes. Todo eso yo fui recogiendo de las personas mayores. Y se me quedó en la memoria muchas cosas que algunas veces las tengo escritas y otras las conservo todavía. Qué lindo. Bueno, le agradecemos su tiempo. Y bueno, este recorrido que era, vamos a hacer por acá, por el templo. Bueno, yo le voy a mostrar cuál fue el primer altar de este templo. Por ejemplo, precisamente, no estaba acá. Estaba, como en todo pueblo, estaba dentro del cementerio. Y ese altar se lo conserva ahora como si fuera una reliquia. Así que si gusta, pasemos a verlo. Por supuesto. Si querés revivir cada programa de Ojos del Mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones y compartir lo que más te guste. Ahora le explico qué es el altar mayor. La imagen que está allá es la Virgen de la Candelaria. La que le sigue, que está en el lichero más bajo, es San Pedro. Para este otro costado es la imagen de Santa Bárbara. La que está acá con una media luna es la Inmaculada Concepción. Lo que está al centro, no sé si usted lo va a notar bien, es la patrona Santa Catalina de Alejandría. Ese es el contenido del altar mayor. En este recinto, que es la continuación de la sacristía, una de las cosas más antiguas que hay son esto que está acá, que se llama los santos reyes, que son como bastoncitos, y están los mangos hechos de plata con cintas de colores. Ahora, también lo más antiguo que hay acá es este instrumento que sirve para hacer las hostias. Es lo más antiguo que tiene. Y estas matracas. Estas matracas, en los viernes santos no se repican las campanas, pero sí hay ceremonia. Entonces, para decir, primer repique, segundo repique, hacían sonar estas matracas, que suenan así, así. Ahora ya no suena, pero sonaba así. Y luego está esto que se llama el fallo, que se utilizaba los días de Corpus Christi para dar una procesión alrededor de la plaza para el sacerdote con el cáliz, con los tres grandes. Y cuatro personas llevan esto como si fuera una sombrilla, que se llama el palo, y está, como ve, con una tela muy antigua. Y luego que usted ya vio algunas vestimentas de la Santísima Virgen en sus diversas advocaciones. En esta vitrina se conservan, digamos, ornamentaciones de los sacerdotes. Algunos están bordados en tul, como por ejemplo esto. Y aquí también se conserva la primera llave del templo. Y aquí están los primeros manteles. Todo esto está, los primeros manteles. Y aquí, en esta última repisa, están también manteles de mucha antigüedad. Todo lo que está en esta vitrina data más o menos de 150 años. Aquí está enterrado el padre Vicente Cardillo. Como ya le expliqué, es el que hizo el cambio, más o menos del piso y del techo. Allá está el primer estandarte más antiguo, que es de la Virgen del Perpetuo Socorro. Continuamos. Aquí está el armonio apedal, que también tiene más o menos mucho más de 150 años. Aquí está la primera imagen del niño Dios que llegó a Santa Catalina. perteneció a una señora que se llamó Josefa Sosa de Sarabia y es de Bolivia, de un lugar que se llama Chagua. Es de cera. Esa cera ya no existe. Estos son parte de los muebles de esta cómoda, donde están algunos libros de cuentos, misales, etc. En este aparador, en esta vitrina, mejor dicho, están parte de las estolas que usaban los sacerdotes. Como ven, aquí hay una, aquí hay otra. Y aquí está una de las vestimentas de Santa Catalina de Alejandría, que es una de las de mayor antigüedad. Los que han visto, dicen que está bordada en hilos de oro y de plata. Esto es una imagen de la Virgen de la Candelaria, que creo que ya lo enfocó. Bueno, este es el pesebre, que es muy moderno. En esta vitrina están todos los elementos de liturgia. Como usted ve, aquí hay un balde, que es de plata, y ahí se colocaba agua bendita para ir bendiciendo a las imágenes, a las personas, a las personas, etcétera. Aquí está un incensiario, que también es muy antiguo. También son, todo lo que ve acá, son elementos de plata. Las fechas más importantes es el día del 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. En este templo o en este pueblo está venerada es la imagen con el nombre de Nuestra Señora de Canchillas, que su santuario está más o menos a 20 kilómetros al norte. Y la otra fecha más importante también es el día de la fiesta verdaderamente patronal, que es el 25 de noviembre, que es la patrona nuestra, la Santa Catalina de Alejandría. Son las fechas más importantes. Antiguamente, esta era una parroquia, es decir, que tenía un sacerdote permanente. Pero últimamente no es posible porque hay pocas vocaciones para sacerdotes, entonces, en lugar de ir aumentando, parece que va disminuyendo. Entonces, ya hay misas solamente algunos domingos y en estas fiestas importantes. Por supuesto que está también muy importante la Semana Santa. En la Sabana Santa se venera en el altar que está al comienzo del templo donde está Nuestra Señora la Santísima Virgen de los Dolores y el Cristo Crucificado. ¡Suscríbete al canal!